estimados colegas en este vídeo les voy a presentar en este caso las pruebas de progreso final 2023 como sabemos estimados colegas ya en este mes de noviembre se va a tomar estas pruebas de progreso final 2023 ya este instrumentos nos va a servir para medir el nivel del logro que han alcanzado nuestros estudiantes en relación a la prueba diagnóstica que se ha tomado al inicio de año escolar mis colegas recordemos que este año también esta prueba son a nivel de ujeles algunas de están implementando sus propias pruebas ya recordemos que este año también hay la prueba ya la engla no que antes eran los exámenes sensales el año pasado se terminó la prueba muestrales muestrales y este año se denomina las englas ya las evaluaciones nacionales de logro de aprendizaje las pruebas en las ya se está tomando en instituciones educativas focalizadas que ya han sido visitadas por representantes del ine y ya y representantes de la unidad de la medición de la calidad educativa pero la engla son para instituciones educativas vuelvo a repetir focalizadas que ya han sido notificadas por el personal del ine y que esta prueba van a ser aplicadas en creo el 21 22 y 23 de noviembre bien pero estas pruebas de progreso final me tiene relación con la prueba de evaluación diagnóstica nosotros al inicio en marzo abril o los primeros días de abril se ha tomado ya la prueba diagnóstica ahora se va a tomar esta prueba que se denomina de progreso final 2023 cada director de las instituciones educativas ya debe contar con las pruebas lo que yo le vengo a ofrecer colegas son los registros automatizados que lo pueden solicitar a través de mi whatsapp a un costo módico es necesario tener estos instrumentos para nosotros ver el nivel de logro alcanzado por nuestros estudiantes y así ya proyectarnos para el año 2024 colegas vamos a ver cómo están terminando nuestros estudiantes quienes de repente en los registros que les voy a compartir ya ya viene con el mapa de calor para poder indicar a los estudiantes en qué competencia le falta alcanzar el nivel de logro esperado y colegas vamos a ver a ver antes de continuar también a los colegas de instituciones particulares me han estado consultando también pueden aplicar estas pruebas para ver el nivel de logro alcanzado por sus estudiantes bien colegas en este caso aquí tengo las pruebas de primer hasta sexto grado sabemos que se va a tomar la prueba de ciencia y tecnología la prueba de escritura la prueba de lectura y la prueba de matemática lo mismo que segundo grado son cuatro pruebas que ya lo mencioné ciencia y tecnología escritura lectura y matemática lo mismo en tercer grado son cuatro pruebas en cuarto grado también cuatro pruebas quinto grado y sexto grado colegas bien ahora en el nivel secundaria lo mismo colegas tenemos ahí las cuatro pruebas no cta de lectura escritura y matemática bien colega ya estas pruebas cada director de las instituciones lo deben de tener para ser para ser entregado a los docentes para que puedan ser aplicado en estas dos primeras semanas del mes de noviembre aquí tenemos cta lectura el tercero escritura y matemática de tercer año tenemos de cuarto año cta ya lectura y matemática y estimados colegas lo mismo que quinto año vuelvo a repetir estas pruebas ya lo tienen los directivos para que sean entregados a los docentes lo que yo le vengo a ofrecer colegas son estos registros con mapa de calor completamente automatizados a ver vamos a ver en este caso el registro de lectura de cuarto grado bien colegas como ejemplo tengo aquí el registro de lectura prueba de progreso final 2023 registro de lectura del cuarto grado de primaria aquí están las lecturas ya los desempeños en este caso y las pre las preguntas colegas bien aquí nosotros vamos a colocar perdón el nombre de los estudiantes bien la asistencia si estuvo presente o no se presentó primero y colocamos aquí los nombres de los estudiantes luego si asistió se estuvo presente o no estuvo presente colegas bien entonces primero vamos a comentar esta parte para poder que se activen ya las siguientes pestañas si yo no coloco si estaba presente o no estaba presente no se me van a activar estas pestañas en este caso como ejemplo colegas a ver vamos a colocar aquí está la leyenda adecuadas inadecuadas omitidas en este caso en la prueba de lectura bien el cheque es vamos a ver el cheque es ya adecuadas en este caso no me sale está bloqueado porque el niño no np ya cuando colocan np simplemente estas celdas van quedar bloqueadas en este caso está presente si está activo entonces vamos a ver ya este registro es muy interesante para poder trabajar porque a la vez ahorita le digo nos va a dar el mapa de calor indicando el nivel de logro de los estudiantes y a la vez nos va a dar un gráfico de barra que lo podemos utilizar bien como ejemplo vamos a llenar para verlo el mapa de calor así ya listo colegas a ver como ejemplo estamos llenando completando usted ven que aquí la parte automáticamente se va contabilizando cuantas adecuadas cuantas inadecuadas y cuantos comitidas y a veces mucho colegas que adquieren los registros y me dice profesor antes no lo veo recuerden aquí colegas hay tres pestañas ya miren hemos completado vamos a donde dice análisis de resultados y como ustedes pueden observar ya el mapa de calor este es el mapa de calor automáticamente se va coloreando cierto tenemos adecuadas y no adecuadas y omitidas y en la parte inferior tenemos a ver los gráficos de barras ya que se van armando de acuerdo ya que se van elaborando automáticamente de acuerdo a los resultados que vamos ingresando en esta primera hoja excel todo el trabajo es aquí colega lo demás sale automáticamente yo cumplido todo por ejemplo ver estudiante 10 aquí ya está ahora vamos a ver automáticamente el estudiante número 10 y yo pongo a ver el estudiante estudiante ese ya automáticamente aquí me aparece el estudiante ese solamente es necesario aquí colocar una vez los nombres de los estudiantes y automáticamente ya se va copiando aquí ya si yo le coloco aquí de repente a ver puro x ya respuestas inadecuadas que el estudiante me respondió inadecuada e inadecuadamente en este caso en la prueba de lectura de cuarto grado pero aquí lo voy a comer por inadecuada y vamos a ver miren colegas el mapa de calor cómo va cambiando bien se va armando solito el mapa de calor y lo gráfico de de barra colegas de acuerdo a las preguntas bien estimado colegas estos registros y les voy a ofrecer a un precio módico ya los tres registros y las pruebas y cada director de las instituciones educativas ya lo deben tener y si todavía no cuenta también me puede escribir al whatsapp colegas bien colegas antes de terminar a ver le voy a pedir que compartan el vídeo y se suscriban al canal gracias colegas